Hola, ¿qué tal? Yo soy Antonio y bueno, este es mi primer videoblog En el cual, bueno, quiero agradecerle de antemano a todos los que se han suscrito Ya somos más de 100 y bueno, no esperé tanto en tan poco tiempo Creo que ya llevo algo de un mes o cinco semanas más o menos subiendo videos Y en serio fue grande la aceptación Y bueno, quiero contarles cómo empecé todo esto Quiero que este vlog se dedique a esto Bien, todo empezó hace como algo de dos meses más o menos En donde, bueno, tuve unos problemas de salud que fueron, digamos que muy incómodos Bueno, a raíz de esto es que tomé la decisión ya de hacer videos Porque ya, bueno, hace como diez meses, porque, sí, diez meses Es que yo quería empezar a grabar y estaba preguntando mucho Por cómo hacer, cómo grabar, pues, o sea, algo profesional Un micrófono o alguien que me diga qué hacer Alguien que esté con una computadora O sea, algo así me imaginaba Para que se escuche mejor, para que tenga una mejor calidad de audio Entonces, bueno, no conseguí en ese entonces Alguien que haga eso Y bueno, después dejé pasar el tiempo Y me llegué a enterar por alguien Que me dijo, oye, este, tú no querías subir videos Y bueno, yo dije, sí, mira, alguien está subiendo Y yo lo vi Y oye, yo también tengo esa idea desde hace tiempo ¿Por qué no la hago? Entonces comencé a preguntar por alguien que haga este tipo de trabajos Y bueno, contacté con Sergio Que por cierto, es una excelente persona Es muy, es una persona muy tratable Que te aconseja demasiado en cómo tienes que hacer las cosas Bueno, Sergio, excelente, saludos, de verdad Si quieren contactarse con él, avísenme en la caja de comentarios Y yo los contacto con él, no hay ningún problema Y bueno, después lo contacté y fui con un amigo Justamente que me ayudó Porque, o sea, tenía como que media palta Nunca había cantado delante de un micrófono profesional Después, bueno, dejé pasar una semana O dos semanas después de las grabaciones Para poder grabar videos y recién subirlos a YouTube Y que por cierto, me siento muy cómodo Y me siento muy bien subiendo videos a internet Espero que mis videos sigan siendo deshorados Puedo subir contenido Y que sea muy agradable de escuchar Soy muy fastidioso En el momento de grabar Me demoro demasiado Porque si no me gusta algo, lo vuelvo a grabar Y bueno, esa es mi historia Mi pequeña historia resumida De cómo llegué a YouTube Aunque tengo un pasado muy oscuro De hacer videoblogs Los cuales borré Y creo que algún día podré hablar de ello también Más adelante Bueno, voy a dejar una descripción en mi Instagram Y mi página en Facebook Para que me puedan seguir Para que vean mis contenidos Agradecerles de nuevo Mil gracias por los 100 suscriptores Bueno, antes de finalizar Quiero mandar saludos a las personas Que siempre, siempre me comparten los videos Que siempre me apoyan Y bueno, a Evelyn Torres Que fue una de las que me inculso mucho A subir los videos A Angie Que es mi compañera de la universidad Que siempre comparte los videos Siempre, siempre A María Oliva A Simala Geraldine Fabi Navarro A Eli Moncada A Isabel Nunura A José Lin Vidal A Jorge Chan A José Olivares Y a Irene Cruz Bueno, creo que este es todo el video Espero verlos muy pronto de nuevo Con otro vlog Y bueno, muy atentos a mi canal Porque ya muy pronto voy a subir Otro cover más Bueno, hasta luego Y espero que les vaya bien en todo Cuídense Chau, chau